los del bloque radio síguenos en instagram y en tiktok los del bloque radio que estamos subiendo y en youtube casi vamos para los 100k que vamos a dar 500 dólares no sabes lo que yo quisiera ahora mismo como que louis ni entrar aquí y como que hablará con nosotros de las declaraciones de lo que él piensa pero esos son mis sueños porque no va a pasar no no él a las cinco y es la columna de aquí es verdad chacho mi amor pero mi opinión en mi contexto decía ser libre yo estoy siendo libre aquí nadie me cohibe y nunca me cohibe gracias primera empresa que no me cohibe y que se preocupa por mí al igual que carlos durán no nunca y el día que yo estaba interno rehen el productor me llamo y de topa a ver si yo estaba viendo esto haya si no me cohibe en el show no a este loco loco de verdad el problema por eso que yo lo considero a todo el mundo yo soy un anormal me va a moldear ahora soy el que lo que desees al cada dos segundos mi amor pero este fin de semana pasa muchas cosas de todo que tú tienes una guagua y yo no es el problema no ya eso se llama envidia no envidia tienes tú quisiera tú tener el lujo que yo tenga quisiera tú tener el lujo que yo tengo que yo me desmonto de mi Google no tengo que buscar parqueo ni pagar goma ni nada ni tengo que pagar goma ni transmisión ni culas ni nada me dieron un tablazo de una goma y veinte mil pesos yo me quería morir veinte mil tuviste que gastar en goma ay me quería dar gol pues de verdad por la cambiante de las cuatro tienen garantía esos son la gente rica los pobres cambian goma y le ponen goma usada no nosotros primero tapamos el pinche goma usada claro goma usada mi amor pero hay intercambio de goma mi hijo hay intercambio de goma no lo puedo decir aquí pero hay verdad te lo voy a mandar ahorita quiero eh me siento mal por jeremy y jose y ahora debido a que uber volvió a tener ay si la tarifa carísima ahora te cobran por los tapones y eso antes no si te dice 200 cuando tu llegas dices mil quinientos igualito el autor de aquí para mi caso 200 pesos por no ser un malvado tapón pero muy delante amigo que tal el de hoy adivina cuánto le dice 692 es que este viene montado ¿empezó en cuánto? ¿empezó en cuánto? no yo iba a pagar dique 400 pesos mi amor que viene el motor y me costó 200 pesos de aquí a mi casa miren miren la plata mira ya el dejas sumida está llegando está en 400 mil pesos está baratísimo 400 mil lo dejas sumida no pero que me bajen un chico cómprate un mira diablo mira como lo compro que chequee que te vi en el aire porque yo jodo en el aire no porque es nuevo yo lo compro de caja pero usted no tiene cámara ¿sabes que no me lo llevan allá en la casa así? me lo tiran en esto no tiene cámara trasera no tiene cámara eso es como un motor tú le pones una del show yo quiero una BMW yo le voy a poner una cámara atrás yo le pongo una GoPro le voy a poner una GoPro si tú quieres BMW le tienes que preguntar a nuestra amiga Genesis cómo se obtiene mira tú sabes que hay puertos con cámara también o no hay unos lentes con cámara le pongo unos lentes atrás pegando coge otro celular y llámalo por FaceTime no mira sería chulo no mira de verdad no pues eso son puertos ahí tú tienes tu cámara trasera no te vas a coger la llamada después te montes ¿quién lo cogió allá atrás? no él tiene que bajar no sería pegarlo con la llamada hecha ahí le pongo otro vas a ver no el de atrás tú lo pones con el Apple Watch y lo coge no que no tengo tendría que comprar un Apple Watch es una inversión muy grande no y la gente se atreve a decir mira qué barato ese carro tú sabes la inversión para esa cámara trasera míralo ahí yo le voy a poner una Osmo Pocket 3 mira ayer 14 de julio 14 de julio día histórico se recuerda el movimiento revolucionario 14 de julio y la revolución francesa y hoy un día como hoy los franceses fue hoy hoy el día de hoy 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 los franceses amenazaron con evacuar en el río Sena en protesta de los Juegos Olímpicos evacuar evacuar y no es salir del lugar evacuar 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 yo me animo pero le digo donde comienza todo porque yo si sé debido a una película que se llama en la profundidad desde el río Sena que trata de tiburones ahí no se nadaba eso no era para nadar eso estaba contaminado y todo pero tú sabes que los turistas se ponen emocionados tú te imaginas nada en ese río vamos para allá y los mismos franceses dijeron para acá no viene nadie y decidieron evacuar en el río para que no se hagan los Juegos Olímpicos es verdad no quiero mandarle perdón quiero mandarle un saludito a un seguidor que nos está escuchando que tiene que ver eso con el tema ah no mi hijo pero los seguidores saludito francés el francés el de Francia sí el importado de ayer sabe mucho del tema las paces y todo el caso es que pero ¿cuándo pasó eso? hoy porque no sé si tú sabes se están celebrando los Juegos Olímpicos y se agachan todo sí que ganó Argentina no fue no Argentina ganó no la Argentina la Copa Mundial es que estamos mal dice que no fue así la Copa América la Copa América la Copa América que me se terminó con un hombre y lloró no fue un ojo fue el pie esto mismo pero lo tiene como un ojo y lloró es verdad escucho ¿qué significa Big Campeones? déjame enseñártelo y ganaron ahora ah a pesar de la lesión él ganó ¿y por qué lloraba? porque yo porque él podía jugar más ¿eh? salió del juego ok pero a pesar de todo ganó Messi digo Argentina yo me siento contento oigan como vimos que Francia se unió para evacuar por esa protesta que cosa harían ustedes para protestar y salir a la calle ¿qué cosa harían ustedes para protestar y salir a la calle? ay que eso mismo quema goma no porque magoma es muy común yo no yo saldría como en un bikini dos piezas ¿por qué? ¿por qué? para que así me tomen en cuenta ¿por qué? porque uno sale con su ropa a protestar bien y toman en cuenta una gente sin ropa y no yo salgo con mi bikini dos piezas igual y uno botín y así ay yo me pongo mal y ahí me prestan atención con la richard tú saldrías con richard ¿qué harían ustedes para protestar? todas ahora están muy de moda que protestan y tiran un reglo de pintura mamey y vainas así bueno yo yo compraría un vuelo en barra de pintura mucha vaina ¿sí verdad? ay yo me encuentro eso estaría bacano tirar pintura y se sientan en la calle yo compraría un vuelo y y y voto el teléfono y hago y hago señalificaciones para que me busquen ahorita no me busquen o sea que yo haría en un helicóptero comienzo a tirar vainas desde arriba romo romo tiro ay sí romo pintura de todo comienzo a tirar romo y para que los alcohólicos se mueran con un ejemplo yo no quiero que tú te mueras mira tú criticaste a los foques por eso tú dijiste los alcohólicos se mueren ay no pide disculpas a los alcohólicos mira usted está loco yo no lo mandé a morir en el sentido de que no eso es lo mismo que en el chime tú te vas a morir con esto nadie se muere ok era una metáfora era una sinfonía que yo creo quemarían para protestar ey sería bacano cantar como anuel te imaginas ay lupita y busco a pacheco y hacemos eso yo para protestar yo creo que reuniría a todos los caritos públicos para que hagamos tapones vos sabés con los caritos públicos y la guagua onza y que se quedan para en medio y yo me subo la guagua onza con un megáfono y ahí empiezo a vocear con mi bikini dos pies yo me imagino a José en eso de verdad tú sabías que los merengueros antes cuando no existían redes sociales hacían cosas así en Estados Unidos ellos hacían un mini tapón el artista se subía arriba y decía hoy ya estoy aquí Shakira hizo uno en Times Square eso lo llegó a hacer Fernando Fernando Villalona y Fernando Villalona tiene visa y todo qué relajo eso pero Fernando loco Fernando Villalona de joven era un ícono ya loco ah pero yo no lo conozco yo no he escuchado su nombre pero su canción puede ser que yo no me la sepa dominicano soy yo no voy a olvidar el colegio tabaco tabaco oh my god soy de una loma tan bonita y tan grande en el día de la raza él ha bailado háblame mi vida de mí háblame mi vida eso es una eso es una protesta que yo haría pila de de como se llaman los carros de Kitty Poe comeré en contra del dembow fu fu merengue de antes así de antes de antes mira tú sabes que yo haría una 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 protesta una protesta yo traería cinco artistas internacionales pongo a uno en el Olimpo y con uno en el Quisqueya uno en el en el de voleibol uno en Chabón y otro y le pongo a que hagan un concierto ¿verdad? entonces todo el mundo va a comprar boletas y se va a trancar ahí en el concierto y ellos no van a ir y lo que vamos a hacer es que se van a vaciar las calles y lo dejo trancado todo en el estadio y no lo dejo salir ¿y por qué tú harías eso? ¿por qué tú protestarías? no porque no es la protesta como de país exacto ya tenemos una cantidad de una masa grande y tú pones en pantalla de todos los estadios sígueme en Instagram Jeremy yo no haría eso para torturarlo le pones un video ¡oh! bueno exacto y para torturarlo le pongo un video de Chile del Podcast yo haría yo haría como una cita romántica con Abinadel si hubo una foto en Instagram y el mundo se paraliza y eso es una protesta igualita tremenda protesta este cuerpo de yuca con Abinadel mi amor y todo tío águil lo amo mucho ¿qué le va a dar Abinadel yuca? no este cuerpo ay Dios mío Abinadel ahora hasta el mal y todo ¿por qué hay tanta gente de cumpleaños como en julio? lo que pasa es que en julio nace la persona que ¿dónde fue que lo hicieron? ¿en qué mes fue que lo hicieron? a la gente cumpleaños en septiembre Camila cumpleaños en agosto ya yo di el 16 de agosto cumpleaños Camila quiero ya ustedes lo saben ese día hay una protesta mira ese día es día de la restauración dominicana y es día de fiesta tenemos que restaurarnos tenemos que restaurarnos no podemos salir no podemos yo no voy a salir este día no pues tenemos que restaurarnos Camila ya está confirmado que no que Luini dijo que no que no se podía ese día porque el rato de viaje fuera de chelcha y no te fue la tarde de verdad fuera de chelcha no pero el año que viene Camila tranquila la pregunta es Luini el mariachi que lo mande él no lo tiene que mandar porque él se la ha mandado a gente que no le hagan y ojo quiero una de las cabenitas que él estaba dando ella de ese raro de mi jefe para mí que soy la única nena de aquí de Golden Jewelry ya chupete permiso ella nada más abogada por ella una cabenita no importa de la que él tiene no pero espérate no te vale de una cubanita tampoco tú vales más tía claro gracias no digo una cubanuta dale dale no es una cubanita que tú le vas a dar una cadenita un ice un ice algo así tú sabes pero me vi con una cubanita o sea no me gusta ya o sea por la cadena de Jeremy no está de que porque es de soja mi amor esto era una cubanita mi amor no o sea mi amor mi vida esta es mejor que esa que tú tienes la que no te es esta pero José pero es mi hija de cubanita eso no es ni de plata eso no es ni de plata eso es de chain eso es de chain porque no me gusta gastar mi cuarto en cadena pero si tú te acuestas mal puesto tú te ahorcas mi amor yo lo que sé que puedo dar eso le cae un rayo es un panel solar eso restaura Alex tiene como dos años diciendo quiero una cadena regálenme una cadena y mira con qué es lo que anda me ha dicho cómprame la cadena y después yo te la pago a mí me dice es que me duele gastarle que en una cadena no te duele gastar todo Donald Trump no tiene cadena pero vos como intercambio Donald Trump tiene lo que pasa es que él usa colbato y no es el de Mark Zuckerberg Zuckerberg ahora Donald Trump Donald Trump tiene un arete bueno pues tiene una bala pero es mío mira ese cuello atrás no eso es acero inoxidable pero es mío pero por qué tú no compras porque es mucho dinero es que para mí es como o sea me gusta mi amor yo tengo mi cadena y fue por intercambio gracias a Jerea Idris fue que me la mandó fue por intercambio gracias a quien gracias a Jerea Idris consigamela Idris está en boca chica mira pero vamos a hacerlo fácil para que tú no tengas que gastar dinero ¿el qué? por una noche con José ya de verdad vamos con el tema de verdad tú no tienes nada de él claro y te sacamos de chain y es caro porque son 85 mil pesos la cadena pero no 85 no cuesta la tuya la mía cuesta 85 te la pregunta Camila te la puede preguntar Camila mira Chupete dijo que no te la puede preguntar Camila Chupete dijo que no la dejó secuestra eso Chupete dijo que no la medalla Camila hasta la inspeccionó y todo la mía no vale nada gracias a mí oye que no vale nada bueno esto es acero inoxidable pero oiga vamos con el tema vamos vamos pero lo voy a cambiar un poco ¿qué cosas harían? ustedes nunca han protestado yo no ustedes han protestado cuando la protesto la vaina de la pandemia ah la fue la plaza de la bandera eso uno lo hacía por moda ¿quién lo hizo por moda? usted lo hizo por moda yo lo hice por moda porque yo fui ni nos grabamos ni nada nosotros fuimos a apoyar yo fui y nada más subí una historia de la bandera yo dije dominicanos somos exacto y del campo venimos yo hice mi cartulina y yo lo hice porque eso fue como una a que tú sabiste la foto tú hiciste la cartulina para que te tiren una foto no mi amor esto fue un proyecto descansa jose mi amor esto era por una clase de la universidad que me iban a dar descansa ya descansa 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 espérate que no te escucha porque estaba ahora sí ay dios estaba a decir que descansa no te escuchaba contigo pues te lo dijo no dale nunca pararás mira que yo yo recuerdo cuando yo porque yo fui con mucho con mucha honra yo quería que ya el país cambiara cambiara ¿cambió? claro sí sí cambió mucho sí Abinadel presidente número 4 de Latinoamérica el mejor Abinadel ya siria hablando mira no que yo iba a decir que yo me recuerdo esa vez que yo bebía agua que me regalaron que me regalaron un agua y esta niña me puso a agarrar la funda parece que me veo la cara de basura ¿quién es esta niña? Mel y Mel es verdad mira agarrame eso no ella me dijo ven vamos y yo iba con ella porque ella iba a ver ella es chiquitica y ella iba con una con la bandera agarrada aquí y tenía como ella tapada tapada ella pero todo el mundo sabía que era Mel y Mel y ella iba dando vueltas no mira y hay que felicitarla por ese gran gesto que ella tuvo no mire esa mujer se fajo se fajo desde temprano pero mi pregunta era ok estábamos protestando ella porque hizo el acto de bondad no yo sé pero yo nunca supe por qué era que estábamos protestando loco el cambio del gobierno por el cambio o sea para que te abina de él no para que no ganara un partido no para que ganara una persona gracias era para sacar ese partido del gobierno el PLD no era no sé ay yo ni entiendo fue por una baila de unos fraudes fraude electoral fue para River Raful que empezó primero por la elección la suspendieron la verdad sí por la elección o sea fue una baila de unos fraudes eso fue hace pira yo recuerdo yo usaba los skinny jeans y la camisa de flores ahora ustedes salieron a protestar pero qué cosa haría que ustedes protestaran ahora o sea qué lo haría salir de su casa a protestar que me levanten a mí a las 7 de la mañana yo le hago una qué razón qué tipo de protesta te haría salir de tu casa que tiene en el canal de Carlos Turán por cosas ay mi amor yo salgo tú te imaginas mira ahí salgo yo me odio en la misma esquina de Rico Jotóa claro que no espectáculo público no se puede meter con YouTube porque si no allá hay varios canales que tienen que brincar de por arriba no te puedes meter porque estás recibiendo dinero y Carlos paga impuestos desde que tú pagues impuestos se pueden meter automáticamente espectáculo público es para bailar en vivo pero es una hipotenusa es una hipotenusa que estamos haciendo a mí no me habla de hipotenusa que me te asustaste pues no que me vuelvo un triángulo escaleno no hay que decir indirectamente es Carlos que no la ha comido ahora José lo harían en la esquina de Rico Jotóa en cualquier lado en el balcón de mi casa me tiro yo volando todo el lado tú sabes que no no mi amor no tócalo no y ustedes se acuerdan con la vaina que es lo que hace ah local que ponían que ponían una hora y yo pero en mi tiempo o sea en mi lado se escuchaba se escuchaba y yo se escuchaba yo era a las 8 es verdad yo haría un ice bucket challenge como para que vuelva eso ¿con Carlos Durán? claro mi amor ice bucket es que Carlos de Marca Pais duela que le duela no si es en el canal de Carlos yo 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 me comprometo a continuarlo en mi canal sí entonces es lo mismo eso es el hecho de Carlos oh tú ves lo que te ves ay yo no no es hecho de Carlos no es hecho de Carlos después hablan de Ale pero no es hecho de Carlos no es mira llévate esto llévate esto empiecen a pelear por favor pero tú me dices si no es así llévatelo por favor antes que pelear en habla ya por favor en habla